En todos los hospitales se está buscando que haya intérpretes, se está buscando que haya psicólogos, se están dando pláticas y se forman grupos de adolescentes para tratar temas que tienen que ver con la violencia, con el consumo de productos chatarra, desde luego con el consumo de droga, orientar para que no se consuma droga y otros temas con los jóvenes en todos los hospitales. Se está buscando que haya psicólogos, mujeres, hombres en todos para atender a los jóvenes. Todo lo que es lo preventivo, se está trabajando en eso. Ahora deben de haber como unos 200 hospitales así. Me consta que había desde hace dos años en 80 hospitales y se fue ampliando, ya deben de ser como 200. Ahora le vamos a preguntar cómo va ese plan de atención a los jóvenes. Pero sí es muy importante, mucho muy importante. Son los CARAS, son centros de atención a jóvenes. Son como cinco acciones. Es prevenir embarazos no deseados, es alimentación sana, no comida chatarra, no a la violencia, a las adicciones y enfermedades mentales. Aquí están todos los que canten, muchas gracias.